Buenas tardes, siendo las 13.47 horas, el día 24 de junio se abre la reunión. Con objeto de verificar la existencia del cuerpo, solicito a la diputada secretaria si iba a pasar lista la asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones, la presidenta está lista. Marisela Terrazas, presenta. Marisela Terrazas, presenta. Rocío Guadalupe Sarmiento, no es justificante. Lourdes Beatriz Valles, presenta. Y Aminadia Teanida, presenta. Diputada presidenta, le informo que se encuentran tres de las cinco diputadas que integran esta comisión. Gracias, diputada secretaria. Tres, lectura de aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuatro, análisis y aprobación en su caso del dictamen que recae en la siguiente iniciativa. Asunto 39, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar y adicionar diversos artículos del código civil y de la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ambos ordenamientos jurídicos del estado de Chihuahua, referentes a la prohibición expresa del castigo corporal y las peores formas de trabajo infantil, así como la derogación del derecho a corregir. Quinto, asuntos generales. Seis, clausura y hora de término. Y ya, eso sería. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria si va a poner a consideración de las diputadas presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta, tres votos a las diputadas, quienes estén por la afirmativa con respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Le informo a la presidenta que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y cero abstentado. Gracias, diputada secretaria. Aprobado que es, y en relación al punto número tres del orden del día, solicito a la diputada secretaria y pregunte si existe alguna observación respecto al contenido del acta de la reunión anterior. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las diputadas quienes estén por la afirmativa con respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se absten. Le informo a la presidencia que se han manifestado tres a favor, cero en contra. Obstenciones con respecto al contenido del acta. Pasando al punto número cuatro, el orden del día respecto al dictamen que recae en la iniciativa con carácter de acuerdo descrito en el orden del día y toda vez que dicho dictamen fue enviado a sus correos previamente a esta reunión. Solicito a la diputada secretaria para que en caso de no haber alguna observación al respecto sirva poner en consideración de las diputadas presentes, pero antes de hacerlo me gustaría hacer la palabra a la secretaria técnica para que nos amplíe un poquito sobre el dictamen. Les puse ahí en sus lugares un cuadro comparativo de cómo está la redacción actual de los artículos que estamos modificando. Y como viene en el dictamen, de la versión que yo les envié el viernes me hicieron muchas adecuaciones en la secretaria, que fue la que les marqué ahí con amarillo. Bueno, pues prácticamente estas modificaciones son para prohibir expresiones de cascuna corporal, derogar el derecho a corregir y en su caso poner una disciplina positiva en los hijos. O sea, con la derogación del derecho a corregir no podemos decirles algo a nuestros hijos sobre lo que nos va a contar, solo que se va a basar en respeto, en que no se haga algún trato humillante o inmigrante en la educación que nosotros leemos, o bien las personas que estén a cargo del cuidado de ellos. Y al igual, se agrega en la ley de los derechos de niños y niñas y adolescentes, que es derecho a los niños a no ser objeto de las peores formas de trabajo infantil, igual se hace un catálogo de cuáles son las peores formas de trabajo infantil. Y en las dos, pues estamos hablando de esos dos temas. Esta iniciativa también trae relativo a la proyección de adopciones privadas, pero eso lo dejamos de aparte para dictaminarlo junto con la ley de adopciones. ¿Hay alguna duda, diputadas, sobre este tema? Pues entonces, si gusta, diputada secretaria, someterlo a votación en dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las diputadas que les estén por la afirmativa con respecto al contenido del orden del día, vamos a expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstenen. Le informo a la presidencia que se han obtenido tres votos a favor, cero en contra del contenido del dictamen. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen. Asimismo, propongo a los integrantes de esta comisión ponernos de acuerdo sobre el día que presentaremos el dictamen al pleno. ¿Quién lo va a leer? ¿Pero permanece? No. ¿Alguna de ustedes quiere leerlo? ¿La diputada Roburles? Pues yo nada más quedaría pendiente la fecha en la que podemos salir. En el siguiente punto, que son los asuntos generales, tenemos un tema sobre el dictamen que hemos prolongado sobre el tema de las enuncias en derechos humanos. Yo les quería proponer... Ah, ok. Entonces, después... Bueno, que no, que no tengas los asuntos generales. Bueno, pasamos pues a los que quieran votar. Por instrucciones de la presidenta, pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto general a tratar. Bueno, entonces, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13.54, del día que se actúa, se levanta para la oferta. Gracias.